Nos encontramos en Raza Centro y tengo conmigo aquí a Renata Vargas, actriz de doblaje que nos está visitando a Puerto Rico. ¿Es la primera vez que nos visita? Es la primera vez, sí. Pues llegué ayer y ya llevo una listica de las cosas que me han gustado muchísimo de Puerto Rico porque lo encuentro en un lugar, pues ya entiendo por qué le dicen la isla del encanto. Y la comida es importante también, aquí la comida es otra cosa. Pues sí, pero imagínate que yo soy vegana, entonces tengo que estar buscando opciones que se adapten, pero encontrado, lo bueno, o sea que no es como que, ay no, pues no va con la comida, sí, es más difícil, pero sí, sí se puede encontrar. Y he estado muy bien. Le puedo decir después dos o tres lugares. A mí yo pruebo también todo tipo de comida y le puedo decir en particular hay uno que es de brunch, desayuno, que le puedo decir para que dé la vuelta. Ok, ok, muy bien, muy bien, les voy a anotar. ¿Desde cuándo lleva trabajando en el doblaje? Desde el año 2001, es decir que este año cumplí 22 años. Y además de series animadas y anime, ¿verdad? Que vi el cartel, mayormente, ¿verdad? Por el personaje de anime de Yu-Gi-Gi-Oh, ¿en qué otras áreas has tenido la oportunidad de trabajar? Pues en doblaje yo creo que podría atreverme a decir que lo he hecho todo, en el sentido de que he hecho unas cosas, por ejemplo, he hecho doblaje en vivo. Es una experiencia, pues, diferente, muy emocionante, mucha responsabilidad y no es tan común, ¿no? Doblar tú con un traductor en unos audífonos, por un lado, con la referencia original en vivo. Eso lo hicimos en un proyecto para The Oprah Winfrey Show en las últimas temporadas. Entonces, por ejemplo, trabajos así ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con Amazon Games. Estoy haciendo voces de lanzamiento para unos videojuegos de ellos muy importantes, entonces. Súper, súper. También vi que habías hecho documentales. Sí. Documentales y realities. Exacto. En realities, ¿en qué área se han movido? Pues mira que yo hice todas las temporadas de, salvo la última, de las Kardashian, Keeping Up with the Kardashians, y todas las derivadas que salen. Yo hacía un personaje que se llamaba Chloe. Bueno, ya el último, bueno, por motivos ajenos a mi voluntad, no lo pude hacer la última temporada, pero también, he hecho también el realities casi que en tiempo real, porque como son tantos textos, a veces uno ya tiene que conocer el personaje y lanzarse a doblarlo muchas veces sin ver todo el material. Y el, de todos los campos, ¿cuál es el más complicado? De todo, de todo. Pues yo creo que las películas, las buenas películas son muy complicadas, porque son unas obras realmente, en ocasiones de arte, que uno está alterando. Entonces uno tiene que ser profundamente respetuoso con ese trabajo. Además, porque cuando un actor crea, parte de su creación es la voz, y uno está corriendo esa creación y está poniéndola de uno. Entonces creo que las películas, sobre todo, es lo más, más complicado, una buena película. Y en el anime, el papel de Akiza, de Yu-Gi-Oh, ¿cómo tuvo ese papel? Imagino que fue un tipo de audición. No, imagínate que yo estuve como, porque fue hace bastantes años, yo estuve como recordando cómo fue ese proceso, y esto fue en una empresa colombiana que se llama Provideo, donde realmente no hacen mucho casting. Ellos sencillamente iban adjudicando, digamos, según su criterio del personaje, y un día me llamaron, arrancamos la serie, y ya, pues, después vi como la importancia del personaje y de la serie. Pero fue sobre la marcha, digamos, que yo empecé, hacía otras, y daten yo, otras, y bueno, de momento esa... Sí, fue algo orgánico, que de repente... Exacto, un día, ay, ahora, y me di cuenta como de la importancia después. Sí, que vi otras relaciones, que tienen personajes dentro de la serie. Exactamente, exactamente. Sí, es tremendo. Bueno, ¿cuál es el reto más difícil de ser actriz de doblaje? Lo más difícil, bueno, para mí, para mí particularmente lo más difícil ha sido ver que esto se ha devaluado un poco, por así decirlo. O sea, con, no sé si es con la globalización o qué, pero antes como que había un misticismo en torno al trabajo de doblaje que se ha perdido, y para quienes amamos esto, es muy difícil ver eso, o sea que, no sé, o sea que todo el mundo diga, cualquiera puede, si tienes voz, si te gustan los muñecos, eso es doloroso para los que hemos ido a escuelas, nos hemos preparado, eso es muy duro, pero pues igual hay que hacerlo y hacerlo, pues de la mejor manera que se pueda. Sí, apasionadamente, y comenzó, me dijo, en el 2001, ¿verdad? Uno, sí. 2001. Antes de eso había hecho diferentes cursos, estuve en universidades y todo eso para llegar a hacer actriz de doblaje. Exacto, yo estudié locución y producción de radio y televisión, empecé a hacer doblaje y paralelamente estudié teatro, o sea, cuando empecé a, porque, pues en Colombia había la errada creencia de que un actor de doblaje era una voz, entonces, ah, tú tienes voz o eres bueno sincronizando, y no, ahí ya en escenas yo decía, no, para llegar a esto tengo que prepararme más, entonces estudié teatro paralelamente y he seguido además preparándome, desde siempre he trabajado, pero me voy preparando también. Hay diversos papeles dentro del doblaje, por ejemplo, en anime, quizás tienes que modificar un poquito la voz, la forma en que está vocalizando. Sí. En particular, bien en la lista de los dos trabajos que había hecho, novelas turcas. Sí. Novelas turcas. La manera de articular ahí cambia bastante en lo que anteriormente había hecho. Pues, yo creo que igual en cualquier caso siempre se debe apuntar como a la naturalidad. Claro, algunos personajes que requieren, por ejemplo, este, aquí Isa es una niña, es una mujer muy joven, entonces toca subir el tono, pero siempre buscando que sea natural, que sea creíble, en el momento en que ya lo llevo a un extremo, ya suena caricatura, el espectador, el televidente, conoce el material original y empieza como a decir, no, ¿qué me están dando? O sea, eso no es lo que yo conozco. Entonces, yo siento que independientemente de si son novelas, de si son documentales, realities, siempre hay que apuntarle a la naturalidad, porque es un poco una agresión para el televidente darle algo falso. Perfecto, nada, ¿verdad? Muchas gracias. Para terminar, me gustaría que enviara un saludo con la voz de Akiza. De Akiza, ok. Este es un saludo para Dragolin y para todos sus seguidores. Estoy muy contenta de estar acá y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Hasta entonces, y recuerden, el dragón de la rosa negra los acompañará por siempre. Muchas gracias, seguridad.